Música Ella llegó de Maracuardo Con mis sueños exigen Siento apenas un mar Trae sangre en el oriente No quería alegría sellar Un amigo para su creer Es un hombre muy sincero Siento apenas una mirada Trabajando un soñero Pero solo una mirada Es un irte como nadie Y a mi correa Música Voy de la vida Rezo Y al nacer A la fortuna De su padre Aprendió eso Desde que estaba en la tumba Y al nacer Y al nacer Los hermanos Pero creo Son las cosas primordiales Son sus hijos Y su esposa Y oluya Y a su madre Su madre se ha levantado Y a su madre En el cielo En el cielo En el cielo Los imantos de rocleros Siempre están tomando el piso Tienen los pies en el suelo Nunca se han sabido Estos fueron los consejos De su padre conocido Mil respetos con el otro Sinceramente en el oído Y aunque apenas lo conozco Lo considero un olvido Nunca cambie jamás Y es que sigo siendo el mismo No viviré la vida Rezo y a mí será una fortuna Que es un padre más diverso Desde que estaba en la cuna Disfrutando dinero Dijeron No te muertes en la cuna Ahí está Ahí está No te muertes en la cuna